¡Dámelo a mí! ¡Alex se encarga! ¡Martín no hace nada! ¿Qué tal? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay lo siento! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡No llores! ¡No llores! ¡Solo soy un tonto! ¡Un tonto leoncito! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Este es el león feo y malo! ¡Te asustó, pequeñín! ¡Sí! ¡Es un feo y malo lindo gatito! ¡Ven a mis brazos! ¡Ay! ¡Es una ternura a pesar de sus géneros! ¡No es lo más tierno que ha visto en su vida! ¡Ay! ¡Me lo quiero comer a pesos!